Estoy harto, estoy harto de salir de todas las miniaturas de YouTube así, tapándome la cara, todo el tiempo estamos así, loco, vamos, rojo, ya, ya lo quiero, loco, vamos, Ecuador, vamos. ¿Y qué? ¿Algún problema, caballeros? Queremos cruzar un par de palabras con ustedes. Va a tocar después porque es que tenemos afán. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a los Marginochas. Hoy les vamos a traer una nueva reacción aquí en nuestro canal de YouTube y hoy vamos a reaccionar al partido, al primer partido de Ecuador contra Colombia en la Copa América. Esta inauguración que ya tuvimos, el partido de Brasil contra Venezuela, donde Brasil fue el victorioso, obviamente, y ahora nos toca contra Colombia, la verdad, un partidazo. Ahí va yo, ahora sí como decía mi tío Tito, con el credo en la boca, a pocos minutos de definir mi suerte. Una prueba para Ecuador después de las eliminatorias, donde no nos fue bien, la verdad, no sacamos ni un punto. Venimos con dos derrotas, en cambio Colombia viene mejor, ¿no? Viene activado con cuatro puntos en dos partidos, le empató a Argentina, le ganó a Perú. Y pues veamos qué sucede en este partido. También aquí hay un poco más de chispa porque Colombia la última vez que se enfrentó a Ecuador perdió 6 a 1. Pero bueno, veamos qué sucede. Este es otro partido, otras circunstancias. Y Colombia, como siempre decimos aquí, siempre mucho respeto para todos los rivales, para todas las hinchadas, para todas las personas que asisten a nuestros videos. En este caso también para Colombia, que también es una selección muy respetable, que siempre da bastante lucha también en la Copa América. Pero bueno, en este partido nosotros queremos reanimarnos, queremos tener buenas sensaciones con nuestra selección también. Que gane este partido, que jueguen bien. Y bueno, de ahí... ¡Vamos Tri! ¡Vamos Ecuador! Que gane el mejor, que gane el mejor en este partido y mucha suerte para ambos equipos. No inventé nada, es verdad. Debes creerme esta vez. Ya no, hijo. No te creo. Ojo que ya está Gonzalo Plata de titular. Y también, como dice mi hermano, pues por la parte de Colombia ya no es el mismo equipo que sufrió esa dura derrota contra Ecuador. Tiene un nuevo técnico, viene mucho mejor en los últimos partidos de las eliminatorias. Mientras que Ecuador ha venido en bajada. Pero bueno, yo también espero que mi... Espero que mi selección... Espero que mi selección saque un buen resultado hoy. Pero bueno, que gane el mejor. Y siempre con mucho respeto hacia nuestro rival. Ojo también que está aquí en vez de... Arriaga está hincapié. Veamos qué tal le va. Sí, vamos a ver qué tal le va. Es un jugador bastante joven que va a jugar ahora con la selección. Pero ya tenían que cambiar a Arriaga. La anterior vez no lo hizo bien. Hay que confiar. Y me parece bien esto. Bueno, ya sin nada... Sin alargarnos más. Ya sabes, si es que te gusta el video, deja tu like, suscríbete al canal y comenta lo que tú quieras aquí abajo. También estaremos dejando en la descripción de nuestro video nuestro Instagram y nuestro Facebook. Por si quieres, síguenos por nuestras redes sociales. Y también puedes ya ser miembro del canal. Recuerda que tienes tres niveles y los beneficios los puedes ver aquí en la descripción de nuestro perfil de YouTube. Y sin nada más decir, amigo, comienza el partido. Así que vamos directamente ya con la reacción, ¿no? Vamos, ecuadorcito, por favor. ¡Vamos, ecuador! ¿Qué demonios se supone que eres? Soy la venganza. ¡Sacan la foto, vale! ¡Sáquenle la foto! Se está peleando ahí con todo el mundo, por la fotito, con los jugadores, el árbitro. Empezamos con un blooper aquí del árbitro, pidiéndole a fotito. ¡Nerviosos, nerviosos! Va a arrancar el partido ahí. ¡Vamos, ecuador! Quiero ilusionarme de nuevo con esta selección. Quiero amanecer soñando, muchachos. Quiero amanecer, anochecer soñando también. Duro, un partidazo. Bastante complicado para mí. Va a ser un partidazo. Veamos si con Gonzalito Plata, vamos, tenemos un mejor ataque. Bueno, es... Chuta, sufrió un mareo, creo, preciado. Mareo preciado, esperamos no sea nada grave. La verdad, está botado en el suelo. Está un poco inconsciente, ¿no? Se le podría decir, no está totalmente... Un choque de preciado. Pero bueno, esperamos que pueda continuar en el partido. A ver. Ahí, uff, parece que se me dio al chocar ahí con la cabeza de... El jugador de... Sí, Colombia. De Colombia. Ah, vamos, apreciado. Uff. Y bueno, esta es la primera jugada clara. Se le podría decir del partido. La verdad, ha sido un partido muy... Trabado, ¿no? Trabado, le veo el partido. Mucha falta. Eh, muy... Eh, muy metidos en el medio campo. Sí, medio campo, ambos equipos, de verdad. Falta un poco más de entretenimiento aquí. A ver, el arco le dice... Uy. 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 Qué jugadote, hijo de puto. Ah, bueno. Uffside, gracias a Dios, fue Uffside. Hoy nos acabamos de salvar porque la jugada de Colombia fue magnífica de laboratorio. Qué jugada que se armaron. Ya me asusté al comienzo y... Dejamos muy descuidada la defensa. Ojo, ojo que... Están revisando. O sea, sí. Puede ser gol, ¿no? Qué descuidada que estaba la defensa de Ecuador en ese... En ese... En esa jugada. Espera, espera. Todavía no muestran de nuevo la jugada, así que... Estamos en espera, pero el baldo está revisando. Y veamos, ¿no? Esto es preocupante. Esto es preocupante. Esto es preocupante. Ecuador hasta el momento no ha llegado... Claramente al área de Colombia. No hemos llegado nada. Estamos flojitos, la verdad. Metan a Carapaz, por favor. A Carapaz, por favor. Que mejor representa... A ver, a ver, aquí está la jugada. Así es. Dale, la baja a Borja. No tiene nada que ver. Otro que estamos ahí. Uuuh, voy a cobrar gol. Qué va. Empezamos. ¡Oh! Empezamos, muchachos. Empezamos. Vamos. Por favor. Por favor. Es que... Así no se puede, muchachos. No se puede. Lo único bueno aquí es que todavía falta mucho, ¿no? Y en el caso de perder, todavía falta mucha Copa América y solo se elimina uno. Así que... Bueno, hay posibilidades. Lo importante es ser el... No estar en... No ser el peor de todos. Uy, papá. Uy, hermano. Es preocupante, es preocupante. Gol. Y gol de Colombia. Gol de Colombia, muchachos. Tres hasta el momento. Gol de Colombia. No tenemos nada más que decir. De Colombia, un golazo. Buena jugada, de varios toques. La jugada que se armaron fue de otro nivel. Eso sí hay que reconocerlo. Vamos, Ecuador. Vamos, Ecuador. Falta mucho. Falta mucho. Estoy... Me quedo tranquilo todavía. No voy a... A alterarme todavía. Pero bueno, esperemos que... Que le demos la vuelta. Los que creemos gritan gol, gol, gol. Pero se me gritan gol, gol, gol. Los que luchamos gritan gol, gol, gol. Los que soñamos gritan gol, gol, gol. Por María gritan gol, gol. Para nosotros es creer en uno mismo y en el otro. Es creer, no somos uno, somos dos. Es creer, un sentimiento que nos lleva a nuestros sueños. Bueno, muchachos. Acabo de terminar el primer tiempo. La verdad, muy poco lo de Ecuador. Lo de Colombia tampoco no es que ha sido tan vistoso. Llegó, fue efectivo. Es obviamente lo importante, hacer los goles. Partido trabado. Trabado, trabado. Como lo dijimos, todavía falta un tiempo. Esperemos mejor el espectáculo en sí. Y bueno, que nuestra selección logre sacar un buen resultado. Pero hasta el momento lo que está demostrando... Me falta, me falta. O sea, como dije, falta. Y eso que para ese momento no tenía la más remota idea de lo que me esperaba. Todavía tenía todas mis ilusiones vivas. Segundo tiempo comienza. Vamos, vamos a darle la vuelta. Vamos, muchachos. Hay que confiar en nuestra selección. Vamos, jugadores. A entregarlo todo en la cancha que sea un espectáculo. Por favor, muchachos. Ya jueguen. Ya es hora. Están con todos los que pedimos menos el quito. Estupiñán se viene aquí. ¡Uuuh! Vamos, vamos. Y la más clara de todo el partido. La más clara de Ecuador. Para Ecuador. Para Ecuador. La más clara. Casi ahí Estupiñán. Colombia, hoy se viste de blanco. Un sol traciente nos va alumbrando. Mi Colombia, por la paz te cantamos. Quiero hacer un mundo de colores. ¡Uuuh! ¡Ya viene! Ya me estaba quedando dormido. Y bueno, nada. Pero es que esta... Por fin atacamos, ¿no? Después de bastante tiempo. Vamos, Ecuador. Por favor. ¿Qué partido más trabado se le podría llamar de esa manera? Trabado, trabadísimo. Y bueno, cuidado con esta. Uy, cuidado. Colombia, se viene Colombia. Nos ganó la posición. Bien, hostia. Bien, bien, bien. Y Capié. Súper bien, güey. Y Capié ha jugado bien. Mejor que Arriaga toda hora. Pero falta. Falta fútbol, la verdad. ¿Qué? ¿Qué? A ver. A ver. A ver. Campania. Campania. ¿Qué? Lo equivoco. Arranque, a ver. ¿Qué pasa? ¿Se quiere hacer matar o qué? A ver, ¿cómo la quiere? De a uno, de a dos, de a tres a la colombiana. Pero qué... Esto ya es... Y se acabó. Felicitaciones a Colombia por la victoria. Un partido peleado, ¿no? Con muchas emociones. Muy trabado. Ecuador como que intentó algo, pero sin profundidad. Colombia se defendió bastante bien. La verdad, un cuadrado súper bien. Un partido que no estuvo tan vistoso, pero ganó Colombia. Fue efectivo, metió el gol. Hay que reconocerlo. Hubo venganza, hubo venganza de ese... Exactamente. ...el primer partido. Recuperó la victoria ante Ecuador-Colombia. Colombia, lo de Cardona y lo de Cuadrado, como tú lo dijiste, lo más destacable. No estuvo bien. Felicidades, felicidades a Colombia. Ya sabes, recuerda dejar tu like, suscribirte al canal y comentar lo que tú quieras aquí abajo. No estuvo bien platita, pero sigo confiando en ella. Ah, sí. Sí, sí. En 10 minutos no va a poder caminar todo un partido en 10 minutos. Nos vemos en la siguiente reacción. Gracias, muchachos. Chao. Hasta la próxima reacción. Superfundo, con respeto.